¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren súper, hiper, mega bien. Acá les vamos a comenzar con el free de la mañana, chicos. Acá son recién las 10 de la mañana. No sé qué horario tendrás tú. Yo sé que algunos viven en Chile, otros viven en Perú, otros viven en Argentina, hasta de Guatemala y Venezuela nos han saludado por estas redes, chicos. Así que me hace súper feliz que estemos siendo un poquito internacional. Voy a ir viendo sus comentarios, chiquitos. Recuerden compartir la transmisión. Y bueno, las personas que quieran agregarse a la partida gustosa, increíblemente lo pueden hacer. Solamente me dejan ahí un comentario para yo agregarlos. Me avisan si se escucha bien, chicos, si todo anda cool, si están súper ready y activos para comenzar la transmisión. Yo la verdad, hoy estoy hablando con unas personitas que de verdad me alegran un montón el alma. Mi amiga toda la vida, que por fin puedo ir con ella. Y bueno, y darle la noticia de que voy a estar pronto por allá para saludarla. Así que estaba súper feliz. Súper, súper feliz. Súper, hiper, mega, re contra feliz. Gracias, Marco, por tu like. Sí, desperté. Chicos, tenía un súper hiper, mega problema porque intenté con todas mis ganas abrirme una cuenta de Estados Unidos y no he podido. Ahora tengo tres cuentas Sudamérica. Imagínense, quería abrir una de Estados Unidos y terminé teniendo tres cuentas de Sudamérica. O sea, no entiendo. Así que a las personas que me puedan ayudar a abrir esta cuenta se los agradecería un montonazo. He visto como cinco tutoriales y literal, chicos, vi como cinco tutoriales de cómo cambiar la región a Estados Unidos. Y no pude, no pude. Apagué mi ubicación, seguí paso a paso lo que me estaban diciendo, que hiciera y todo eso. Y no pude cambiar la pinche región. O sea, no pude. Terminé creando tres cuentas. Tres cuentas, chicos, de Sudamérica. Sergio, sí, lo que pasa es que yo estoy tratando de crearme una de Estados Unidos para también jugar con la región de Estados Unidos. Pero no he podido, no he podido. Así que si alguno de ustedes me puede ayudar a crear una cuenta y me puede pasar la clave y todo eso, se los agradecería un montonazo. Obviamente confiando en ustedes, chicos. No vaya a ser que después me regalen una cuenta y me la quiten después. No se vale, no se vale, chicos, por si acaso. Pero, o sea, sí gané la apuesta. No la ganaste, Marcel. No la ganaste. Vale, yo gané la apuesta porque si quieres te muestro que tengo tres cuentas. Yo estaba pensando que era la de Estados Unidos, así que sí la había creado, ¿ok? Sí la había creado. Así que dame mis mil estrellas, no seas tramposo. Porque sí te gané la apuesta. Sí la había creado. Pero cuando me di cuenta de las regiones, vi que decía Sudamérica. Todo estaba en inglés. Y cuando me di cuenta decía Sudamérica. Yo como que... ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces... Por eso es que les estuve escribiendo por mis historias, chicos, para que me ayudaran a crear la cuenta. O sea, o a cambiarla, o no sé cómo. Y bueno, ya le pedí ayuda a un familiar también que... Bueno, voy a ver si me puede hoy ayudar para crear la cuenta de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que voy a ver también, chicos. Muchísimas gracias a los que les están dando like a la transmisión, chicos. Y a los que puedan compartir, estaría súper, hiper, mega cool, ¿ok? Marcel, pero si tú me puedes crear una cuenta y pasármela, me ayudarías bastante, ¿ah? Y así puedo jugar con ustedes. Porque de verdad que... De verdad que necesito una cuenta urgente para poder regalar los pases feliz que voy a hacer. Entonces, la voy a necesitar sí o sí. No, Marcel, ganea. Apaga, apaga. Apaga, no seas... No seas mentiroso, por si acaso. Lo que pasa es que la única cuenta de Facebook que ya tengo es con la que abro este free. Entonces, no tengo otra cuenta de Facebook. Por eso es que creo que se puede crear con otra cosa. Cristian, gracias por tu like, mi corazón hermoso. No sé si podría crear esta otra cuenta. Gianfranco, hola. No, la verdad no me gusta tener cuentas en Facebook. Pero bueno. Ah, vale, Marcel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcel. Oye, pero Marcel, si tú sabías que estabas sufriendo, ¿por qué recién me vienes a decir eso ahorita? Qué feo, ¿verdad? Qué feo que me digas eso ahorita. Sabiendo que yo la estaba sufriendo porque no podía abrir la cuenta. Y literal, chico, tengo ahora tres cuentas. Una que se llama Isa Pro, la otra que se llama Aiza Estados Unidos. Más esta cuenta. O sea, ya me fui de... De... De más. Ya me fui de más. Ah, vale, Sergio. Gracias por compartir, corazón. Vale, si me la puedes crear, bacán. Estaría súper agradecida porque yo de verdad no pude. De verdad hice mi intento. Traté de cambiar. Ahora tengo una pantalla que no me está funcionando. Bueno, sí funciona la pantalla, pero la desconecté, chicos. Para poder configurar la PS5, para transmitirles la PS5. Y ahora no sé ni cómo configurarla, ni tampoco sé cómo volverla a conectar a mi pantalla. O sea, me estoy complicando mucho la vida. Me estoy complicando muchísimo la vida. Mira que yo me intento... No, Marcel. Ah, no, Marcel. No, Marcel. No, Marcel. No seas tramposo, ah. No seas tramposo y paga. Hola, Ian Franco. Buenos días. Hola. ¿Quién más? Hola, Glyn Tran. Afton, buen día. Patrick. Hola, corazón. ¿Cómo estás, chiquitos? Gracias, gracias, gracias por el saludito que me están dando. Gracias por compartir. Afton, muchísimas gracias, corazón. Vale, chicos. Entonces, no sé quién va a ingresar ahorita. Bueno, estoy haciendo esto acá. Vale, voy a salir mejor. Y yo voy a invitar. Ok, las personas que vayan a ingresar... ¡Uy, qué onda en mi casa! Hacen un montón de ruido. Hacen un montón de ruido. No entiendo por qué. No entiendo por qué. No. Pero salte para yo tener el mando. Harold, gracias por seguir la página, mi corazón hermoso. Mira, aquí yo lo intento, pero esto fue bueno ser. Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece. Steven, te voy a compartir el código de equipo para que ingreses mejor, chicos. Porque así se me hace más rápido. Gracias por tu like, corazonazo. Ahí, cada vez le estoy compartiendo el código de equipo. Acá está el código de equipo, así que no sean flojillos. Y me hacen el favor y se agregan. Ok, la región es Sudamérica, chicos. Bueno, ya me ofrecieron una cuenta de Estados Unidos. Así que estamos más cerca de jugar en la de Estados Unidos. Hola, Jason. Saludos. Bueno, chicos. No tengo más nada que decirle. Nada más que ingresen acá a la partida. Estoy un poco feliz. A veces estoy un poco abrumada. Porque quiero hacer un montón de cosas y no las hago. Porque o pasa una cosa o pasa la otra. Ahorita estoy sufriendo mucho con esto. Les juro que estoy sufriendo con esto. Que está acá. Tenemos acá el gato. Ah, vale, Steven. Entonces cuando vuelva a conectarme te agregas. Estoy sufriendo con esto. Que es el... ¿Cómo decirle? El capturador de video de la PC5. Y la estoy sufriendo. No puedo. No sé conectarlo. Conecto las cuestiones. Conecto las cosas. Como me dice en el video. Y no puedo. Por eso no les he podido transmitir. Desde la PC5, chicos. Por este bichito que no sé cómo utilizarlo todavía. Pero apenas termine esta transmisión. Voy a seguir intentándole. Ya me dieron otros pasos más para poder hacerlo. Marcele. Pero agregate. Pues acá está el código. Acá está el código para que te puedas agregar. Acá está el código para que te puedan ingresar. Tenemos dos espacios todavía para que ingresen, chicos. Así que aprovechen que todavía no ha ingresado más nadie. Para que no se pierdan ustedes la oportunidad. Patrick. Gracias por seguir la página. Corazón hermoso. Muchísimas gracias. Busca en YouTube poniendo el nombre. No. Ya lo puse, Patrick. Lo puse. Puse el nombre. Yo utilizo para transmitir OBS. Y un montón de cosas. Marcel. Pero ahí está el código. Digo, chicos. Lo que pasa es que no me gusta que en la pantalla aparezca que lo estoy colocando desde el computador. Entonces, por eso les digo que acá está el código de la partida. Gracias, Steven Salazar por seguir la página. Mi corazón. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. Ya tenemos 960. Nos faltan solamente 40 personas para llegar a los 1000 y regalar nuestro pase elite. Recuerden que vamos a estar regalando pase elite, chicos, como les había mencionado cuando lleguemos a los 1000. Ahí está uno. Ya ingresó otra persona. No sé si falta alguien más, chicos. Avísenme. Avísenme si falta alguien más. ¿Quién ingresó ahorita? ¿Marcel o Steven? Creo que Marcel, ¿no? Chico, dígame quién ingresó para saber quién falta. Avísenme quién ingresó. Vale. Esta gente no habla. Esta gente no habla. Hola, ¿tú eres Marcelo o cuál? No, soy Delvin. ¿Cuál? Delvin, Delvin. Ahí está. No, pero ¿cómo está? Ah, ah. Hola, chicos. Chicos, pero van a tener que hablar. A mí me gusta jugar hablando, así que me hablan. Me hacen el favor. Pero se escucha mal. Vale, se escucha mal, chicos. Se escucha mal. Hola, Christian. Vale, Steven. Entonces te agrego cuando terminemos esta partida para no interrumpir acá la cuestión. Chicos, nos queda todavía para que ingrese una persona más. Avísenme, avísenme quién va a ingresar. Si va a ingresar Christian. La persona que me ofreció la cuenta es Estados Unidos. ¿Me puede escribir al privado, por favor? Para que me dé la cuenta. Sí, Steven. Sí, yo te agrego. Para poder tener la cuenta. Vamos a jugar la primera, creo. Mientras que espero que ustedes se me activen un poquitín ni más. Un poquitín ni más. Chicos, ya no les estoy colocando. Me convierto en colaborador. Hola, Fernando Escobar. Saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo que te conviertes en colaborador? Explícame. Explícame. Voy a darle un poco a mis audiculares porque está que me revienta. Está que me reviento mis audiculares. Gracias, chicos, a los que han compartido la transmisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a colocarme acá más chiquito. Como no tengo la otra pantalla, como les había comentado, porque estaba configurando y la terminé de echar a perder. Me cuesta un poco hacer todo de una sola pantalla. Ya me había acostumbrado con dos pantallas. Pero bueno, vamos a darle. Hola, Jessy. Steven, ahorita estoy con la región Sudamérica. Pero ya me ofrecieron la región de Estados Unidos. Porque yo intenté crearla el día de ayer. Y me terminé creando tres cuentas de Sudamérica. A pesar de que... A pesar de que... A pesar de que me puse a ver videos en YouTube para ver cómo crear la cuenta y todo. Lo demás no pude creármela. Cristian, recuerde que los diamantes los voy a estar regalando cuando tengamos mil seguidores. Soy región de Estados Unidos. Sí, Steven. Cristian, como te había comentado, los diamantes los voy a regalar con los pases elite. ¿Qué voy a estar haciendo cuando lleguemos a los mil seguidores? Así que aprovechen de compartir, chicos. Más o menos... Yo creo que una semana llegamos. Solamente nos faltan 40 personas más. Que sigan la página y llegamos ya a los milachios. Estaríamos llegando a los med. Vale. Cambio con los chicos. Espero que se encuentren súper bien. Que estén comiendo. Que están desayunando. Yo la verdad no estoy desayunando para... Ayuno intermitente creo que se llama. Ay, se lo comieron. O sea, solamente estoy tomando así como que jugos, sopas, cosas así. Güey, van por detrás. Me bajó. Grax, chicos. Grax. Grax, chicos. Grax. Me quedé esperando tu mensaje para jugar al Poppy Plain Time, pero no me escribiste. No me escribiste. Gracias, chicos, por su like. No me escribiste, Kelly. No me escribiste para... Para hacer la transmisión del Poppy Plain Time. O sea, me quedé esperando tu mensaje y no me escribiste, la verdad. Como que te llevó. Como que dijiste, es meh. No me importa. No me importa. Eh, vale. Me están bajando muy rápido. Gracias por tu like. Ay, no puedo... No puedo ver. No puedo ver, chicos. No puedo ver. Ay, me compré dos pichas armas igual. Vale. Oye. Oye, güey. No me dejas así. Déjame caminar un poquito. Hola, Jan. Ya te extraño, Jan. Jan. Jan, que nos tienes abandonados. Ay, se bajaron a uno. Ole. Vale. La bajé a algo, pero no es mucho en realidad. Gracias, chicos. Gracias por su... Super like. Voy a tratar de colocarme más cómoda. Porque siento que estoy un poco incómoda. Y no puedo ver incómoda, chicos. Vale, güey. Se han bajado otros. Ay, güey. Ahí vienen. Ahí vienen, güey. Ahí vienen. No, quédate acá. Y eso. Ahí vienen. Van a venir ahorita. Ahí vienen. Güey. Lo va a rescatar. Lo está rescatando. Buena. Termina de bajártelo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Güey. ¡Órale! ¡Eso sí estuvo chido! Ese sí estuvo con adrenalina. Ahí sí nos pasamos de adrenalina, chicos. ¡Ya va, Jason! ¡Ya va! ¡Espérate! Güey, espérate. Güey, espérate. ¡Oh, vale! ¡Eso es un minuto doble! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que le bloquea la cuenta? No, no entiendo. No, no soy mexicana, chicos. Solamente que me gusta hablar con... Con acentos diferentes. No, Johnny. Estoy esperando que alguien se apiade de mí y me regale una cuenta. Mi micrófono. ¡No! Que se apiade de mí y me regale una cuenta de... De estos sonidos. Porque intenté crearla dos veces, chicos. Y no salió bien. Terminé creándome... Terminé creándome cuentas de... Sudamérica. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó, en realidad. Chicos. Primera sangre. ¡Ah! ¡Uy, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos confundimos todos. Güey. Tenemos que salir de acá. Nos van a lanzar una pequeña irenada. Nos van a lanzar una pequeña irenada. Vale. No lo veo. ¡Ah! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corazón! ¡Asesinato doble! De los dos, tú siempre fuiste el más veloz. ¿Para qué le de? ¡Ay, qué bueno! Steven Me gusta que me diga de dónde soy Hola, Colochita Flores ¿Cómo estás? ¿Pero jugar qué? ¿En el Poppy Plaintime? ¿O cuál otro? Mira que yo lo intento Pero no tengo necesidad Vale, la ganamos Pensé que me había bajado más Pensé que me había bajado más Pero no Chicos, acá les vuelvo a compartir el código Para las personas que quieran ingresar Yo, chicos, soy de Venezuela Pero vivo en Perú Vivo en Perú hace ya Hace cinco años Voy a crear una cuenta USA Ay, gracias SJ o Chic Gracias Gracias, chicos En realidad la cuenta La quiero es para jugar con ustedes Yo voy a seguir jugando Con mi cuenta Sudamérica Pero cuando ustedes me pidan En Estados Unidos Quiero también tener la opción De poder jugar con la gente De Estados Unidos Por eso les digo Que el que me pueda Crear una cuenta Porque yo no pude Se los agradecería Un montonazo Un montonazo Se los agradecería Mira que yo me encontré Pero hoy no me apetece Chicos, nos falta súper poquito Ahora nos faltan 38 Para llegar a los No, pero Steven Pero si me estás diciendo Que no puedes jugar ahorita Yo te voy a agregar Yo ya guardé tu idea Yo te voy a agregar Cuando O sea, cuando termine de transmitir Porque imagino que no te vas a poder Conectar ahorita O sí Ah, vale Me desconcentro Me desconcentro Me desconcentro, chicos Perdónenme Vamos, chicos Vamos Vamos juntos No se separen tanto Separen tanto Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Están a la derecha Chicos, todos están A la derecha Ay, ¿qué? Les llega Les llega Steven ¿Por qué tanto misterio? Asesinato doble ¿Por qué? ¿Por qué? Chicos, recuerden Darle like a la transmisión Y de compartirla Por favor Me agradecería bastante Jenny Creo que llegué a ver tu nombre Gracias por compartir Nos han ganado Nos han ganado Tío Pegan duro Así que no se separen Ay, güey Orale Chicos, tengo dos por la derecha Tengo dos por la derecha Tengo dos por la derecha Tengo tres por la derecha Tengo tres por la derecha, chicos Ay, gracias Primera sangre Asesinato doble Vale Hola, Ruth Contreras Oh, me está hablando Ruth Contreras Gracias por compartir Mi corazón hermoso Muchísimas gracias, chicos 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 Nos están dando Una paliza A mi parecer Hay uno que pega duro Y ese es el que Nos está bajando un montón Que nos pega duro No, güey No, chicos Nos la vamos a ganar Ya lo vi todo Siempre me hago el concepto Siempre me hago el contento Bueno, chicos Bueno, chicos Al parecer la vamos a perder Al parecer la vamos a perder Nada Sé paciente Nada No quiero ser paciente No quiero ser paciente Sé paciente Güey, si nos están dando Una regra de paliza Vamos Vamos ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que les hablo? Primera sangre Este tipo nos baja Con una sola Gracias No, güey No, güey La hemos perdido De la forma más humillante Que podemos De decir Gracias, Rod Por activar tus notificaciones Tengo chicos Veinticuatro añitos Tengo veinticuatro añitos Chicos Veinticuatro Pero no me apetece Nos han dado una paliza Nos han dado una paliza Chicos Nos han dado una paliza Ay, gracias Gracias Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Que piensan Eso es muy bueno Son muy bueno Que piensan Que tengo esa edad Vale, chicos Les vuelvo a compartir El código Para la gente Que si quiere ingresar Me avisa nomás De ahí los ingresos ¿Ok? ¿Qué pasó, Steven? ¿Qué pasó? ¿Por qué dices eso? Acá está Oscar Hola, Oscar Chicos Disculpen el sonido Pero No sé Qué carrizo Están haciendo En mi casa Que están No sé Construyendo Y se escucha mucho ruido Muchísimo ruido Ay, gracias Steven Muchísimas gracias A ver, Sergio Me la pasas al privado Para ver si mañana Jugamos un free Desde esa cuenta Oh, wait Se va Se va Vale No me había fijado Grax Grax Asesinato doble Asesinato triple Necesito curarme Necesito curarme Necesito curarme No, por qué No, por qué no entiendo Por qué no me dan Mi arma evolutiva Me dan estas armas Que no pasa nada En vez de darme Mi arma evolutiva Como ahora sí La estoy usando Ya no me la ponen tonto Oscar Oscar Primera sangre Oh, wey Wey, ¿qué estoy haciendo? Wey, ¿qué estamos haciendo? Ah, vale Me lo imaginaba Gabi, gracias 30 estrellitas Por tus 30 estrellitas Corazón Ahorita estoy jugando En la región Sudamérica Pero ya me van a regalar Pero ya me van a regalar Una región De Estados Unidos Hola, Rod Las únicas Que voy a regalar Estrellitas Es cuando Lleguemos A los mil seguidores Y voy a regalar Un pastelito A Estados Unidos Y un pastelito A la región En Sudamérica Es que estén Súper atentos Ah, vale Ya Tengo el lema Presentimiento De que esta partida No pasa nada Ah, wey Primera sangre Eh, no le he jugado Rosas Pero hoy me voy a colocar A hacer eso también Tengo varias cositas Pendiente Vale Vamos mal Vamos mal Oh, vale Esas armas No pegan nada Ay, no pasa Ay, no pasa Ayuda Hola Steven Sí Mi Instagram Mi Instagram Está como A IsaGamer Así Acá chicos Acá les coloco Yo todas las redes A ustedes Para que vayan Y las sigan Acá están Todas las redes Toditas Toditas Todillas Acá están Todillas las redes Acá está Como A IsaGamer Todas esas redes Toditas También tengo También tengo el Twitch Chicos Que aún no lo he usado Que no tiene ningún video Pero también pueden seguirlo Estoy como a IsaGamer También Ok A veces personillas Que tienen Twitch Hay alguien Que está Por supuesto Nos tenían que colocar Con Con gente De alto rango Por supuesto Me puse a lanzar puños Me puse a lanzar puños Sí Steven Solamente que Ay No sé qué nos pasa No sé qué nos pasa hoy No sé qué nos pasa hoy Primera sangre Pero no me apetece Asesinato doble Están hiper mega Dando la vueltaza Hiper mega Dando la vueltaza Usa hello Asesinato triple Bueno no nos están dando la vuelta En realidad Porque ellos están ganando Ya Yo no confío en mí Yo no confío en mí Ya perdimos Chicos Qué onda Estamos jugando Hiper mega mal Estamos jugando Hiper mega Re contra mal ¿Cómo de qué me preguntas? Steven ¿Qué ha pasado? ¿Cómo de qué me vas a preguntar? Mira que yo le intento Regresar a nacer ¿Qué onda? ¿Quién habla? ¿Con autorización de quién? ¿Qué onda? No te escuchas No te escuchas No te escuchas No te escuchas Voy 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 No voy ¡Vamos! Voy a sinar, no voy a sinar Hoy chicos, hoy es viernes Tengo clase, está súper tarde Tengo clase, está súper tarde Se está repitiendo, se está repitiendo Mañana es sábado y el cuerpo lo sabe Pues eso es verdad chicos, eso es verdad Voy a tener que Lanzarme unas partidas Solas ahorita para poder ganar Porque de verdad Que no, no pasa nada Mañana es sábado Y el cuerpo lo sabe Mañana vamos a estar transmitiendo chicos desde Youtube Para que sepan Para que sepan y se den un paseo por allá Mañana en la mañana Que vamos a transmitir desde Youtube Como esta gente no habla chicos Les quité mi audio No, nadie Ya había uno No Está recuperando Hola Arnulfo Para jugar Yo creo que ya tengo un dúo Sí, tengo un dúo Saludos Juan José ¿Qué tal? Un saludo Chicos, las personas que aún no siguen la página Invito a que sigan la página Que nos falta súper hiper mega Poquito para llegar a los mil Así que vayan a seguir Así que vayan a seguir la página chicos Inviten a sus amigos Ahí como que Como que invítenlo ahí Para que también puedan divertirse un rato Gracias ya López Por seguir la página Mi corazón hermoso Vale Te lo está pillando Te lo está pillando Te lo está pillando Gracias por tu like No sé qué pasa pero no sé Pero olis No, yo tengo un dúo Chicos, yo tengo un dúo Ya vamos ya avanzando A un nivel bien lejos Eso no puedo retroceder Buena, por fin Por fin, por fin Dado la vuelta Insanos Somos unos insanos Vamos a correr Por nuestras vidas Porque no tenemos más nada que hacer Que correr por nuestras vidas Primera sangre Cuérate, cuérate, cuérate Uy, están bajando a nuestra gente Ayuda Acá está el último En la caja En la caja está el último Pero pega duro, ah Pega duro Chicos, no Pongo una pared No sé Güey Bájatelo, bájatelo Exterminados No puede ser Te voy a hacer la cuenta Más al rato Vale, Sergio Vale, muchísimas gracias Ahí ahorita Hablamos por privado Para poder irme Pasando la cuenta también Para ir un rato ahí ¿Cómo? ¿Estás despierta? Estoy despierta Pero ustedes están jugando No sé cómo La verdad No sé cómo están jugando Ustedes ¿Por qué? Se regalan Ustedes son unos regalados Tres lados Tres lados No hay que ver Acá viene uno Por la izquierda Por la derecha También viene Están escondidos Dentro del Sí, 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 sí No tengo arma De lejos ¿A quién le dio esa granada? No puede ser No puede ser Piche Wey Ahí está el otro Cuidado, chicos Está el otro No Puede ser posible Oscar, dale Lúcedela Ahí viene otro Hay dos Primera sangre Te viene uno por detrás Oscar No, corre Para rescatar a su amigo Wey Rescató Rescató Asesinato Doble Ah Vale, chau Y bajé a diamante Ajá Ja, ja, ja Vale Ya Voy a jugar Esta partida Solo, chicos Porque siento Que me están emparejando Con pura gente heroica Y yo la verdad Todavía no soy heroico Y quiero llegar a heroico Hola Chicos Sí, escríbanme ahí Al privado Gracias por seguir La página O chic Eh Ahorita voy a A ver eso Lo de las cuentas Chicos Gracias A los que me están Apoyando con eso Muchísimas gracias Que de verdad Yo estaba bien perdida De verdad De verdad que está Un poco perdida Ah, Oscar Pero igual No le estabas dando A los de heroico Ah Igual algo Pasaba ahí Igual Gracias Luis Fernando Por seguir la página Mi corazón Hermoso Algo Pasaba ahí Quitaré el audio Porque quizás A yo no le interesa Lo que yo estoy Transmitiendo acá Primera sangre Vale Se dan cuenta Como no son heroicos Enemigo a la vista Ayuda Oye Pensé que era uno solo Uy Pensé que era uno solo Que quedaba No te pases Vale, Oscar Pero igual ahorita Ingresas Pues No te preocupes Por eso La idea es que Podamos llegar Gracias Por el feliz día Ya no me sueltan Tanto La pistola Y el arma Que yo uso No sé por qué Pero ya no me la sueltan Tanto Pero bueno Chicos Recuerden Darle like A la transmisión Para que lleguemos Por lo menos Ay ¿Quién Hace tanto ruido? Para que lleguemos Por lo menos A las 30 likes Ahí Mira tú Si quieres Vale Me voy a quedar acá Como que Campeando Primera sangre No sé por qué Siento que me va a venir Uno por allá Uy Yo sabía Se los dije Se los dije Asesinato doble Pero tú Sí Sí Steven Voy a tener ya Dos cuentas De Estados Unidos Pero sí Sí voy a querer Hacer la cuenta Ya mañana Transmito en esa cuenta Solamente que hoy La agarro Trato de pasarlo Un poco Trato de pasarlo Un poco Para llegar Por lo menos Al nivel 7 Primera sangre Güey ¿Cómo no te vas a bajar ese? Güey Oh vale Me agarró Me agarró No Oscar Si no es que hay personas Que no tienen región sur Sino región De Estados Unidos Entonces como que Quiero jugar con todos No sé cómo lo voy a hacer Porque voy a jugar con todos Chicos Voy a jugar con todos Voy a jugar con todos Ya les dije Ah vale Pero Oscar Igual ahorita Te vuelvo a agregar Para jugar un rato Porque en realidad Me gusta jugar Y hablar Lo que pasa es que Ustedes no hablan Ustedes no hablan Con todas las personas Que me ha tocado jugar No hablan Así no se puede Chicos Así no se puede Oh wey Me han bajado Chetada Te voy a escribir Por privado Que me voy a perder La cuenta Vale Steven Gracias Sí También hay mucha gente Sí me he dado cuenta Sí me he dado cuenta Que en la región De Estados Unidos Hay un montón de gente Derrota No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Que nos estén ganando No lo puedo creer Que nos estén ganando Otra vez Vale Steven Gracias Gracias Asesinato doble Me voy a dar Por vencida Hoy me voy a dar Por vencida No chicos No chicos No puede ser No puede ser Cómo lo voy a perder Tan rápido Por favor Ay no chicos De alguna u otra forma Tengo que llegar a heroico De alguna u otra forma De alguna u otra forma Ay Dios 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 Vamos a ver Si con esta gente La voy a poder ganar Sígueme Ayuda Primera sangre Vale Me han bajado Me ha dolido Acá está el otro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah wey Está por allá Está por allá Adiós Adiós baby Adiós baby Ya Esto pasa cuando nos abandonas Esto pasa cuando nos abandonas Wey Si nos abandonas Vamos a manquear un montón Como tenazo Se paciente Uh wey Primera sangre Me van a dar Me van a dar Tengo presentimiento De que me van a dar Los dos están del mismo lado Los dos están del mismo lado Aquí ya sí Pasada Se va sola Gracias Steven Gracias Sí pásamela Las clases Te voy a entender Dentro de muy poco Porque voy a pasar Mi horario para la mañana Pero ya Tú estás en el Primero o segundo semestre Primero o segundo semestre Vale Steven Ahorita cuando termine la transmisión Ahí nos contactamos Pero ahorita Transmitiendo no voy a poder Transmitiendo no voy a poder Responderte Obviamente Vamos a darle acá Al chiquillo este No wey Quería poner la pared Pero no puede Chicos A su izquierda Mierda Mierda wey Esto no lo puedo creer Asesinato doble Esto no lo puedo creer Asesinato doble No pasa nada Con esta gente No pasa nada No sé quién es El que está hablando tanto Que lo quiero silenciar ¿Qué tiene el micrófono? El Brian No puedo hablar con tanto Tanto ruido O sea No es que la persona no hable Ruidos como exteriores Esos son los que Como que no me gusta mucho Escucharlos Vamos Insanos Sé paciente Me estresa cuando dicen Sé paciente Y al final No la saben jugar tampoco O sea Es como que Sé paciente Vamos a perder Pero sé paciente O sea No Hemos caído como Y aquí Y aquí Nos ha dejado O sea Ay chicos 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 Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es Yo voy a colocar Una pared Pero no sé Qué vaso No la voy a colocar Sí Steven Pero primero Voy a terminar Acá la transmisión Cuando termine La transmisión Unas dos partidas más Termino la transmisión Y de ahí lo veo Ok Y de ahí lo veo No voy a caer en esa trampa No voy a caer No voy a caer Asesinato doble Asesinato doble Get it Sigue Si en primero También hace yo Hola Eder Vamos a ver Si la ganamos Porque esta gente De verdad que no No crevas Eder Me has fallado Muchas veces Me has fallado Primera sangre Se fue Güey Si sabes que Te están disparando A ella Cualquier cosa Creo que está arriba Creo que está arriba Solo que está arriba Creo Adiós Adiós Eder Ya pues Ahí te voy a colocar El código Para que te agregues Ahí te voy a colocar El código Ahí te voy a colocar El código Para que te agregues Oye Me estoy muriendo De frío ¿Cuántos me bají? ¿Cuántos me he bajado? Me he bajado Ocho Ahí te voy a compartir El código No sé Ahora acá está Shadow Si no me equivoco Eres Shadow Si no me equivoco Ahí está El código De equipo Chicos A las personas Que se vayan a ingresar Que vayan a querer participar Sí pues Oscar Por eso te digo Pero Ahí está Bueno Creo que no estás conectado Oscar Avísame si para la otra Te conectas Oscar Para agregarte Ok No quiere comenzar Somos demasiados Procompah Que el juego Quiera comenzar Eh Aldry Gracias por compartir La transmisión Ah vale Oscar No te preocupes Gracias 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 a los que están viendo Gracias por su like también Gracias chicos Ale Vamos Vamos Si nos vamos juntos Puede ser que ganemos Si no No En serio Chao ¿Qué pasó? Vamos a bloquearlo Vamos a bloquearlo Porque me llega La gente que habla así La verdad Me llega Me llega La gente que habla así Se los juro que sí Vale chicos Nos faltan dos reacciones Para llegar a los 30 Así que dejen Ahí su super Like Buena Buena gente Buena Buena gente Vamos a ver Si Shadow Me va a hacer Subido de nivel Para la próxima Para la próxima Que me insulte Mi madre Tomando la Que Eh Gele Los muteo a todos Los muteo a todos De verdad Los muteo a todos Tanto para no darle Tanto para no darle Tanto para no darle Por supuesto Esa es la primera En irse Porque yo soy Demasiado cool Como para permanecer Tanto Entras a Región de Estados Unidos ¿Verdad? Steve No O sea Termino la transmisión Y vuelvo a transmitir En la tarde Cosa de que Así puedo ver La región De Estados Unidos Y todo eso O sea Termino la transmisión Cuando termine la transmisión Ahí recién Voy a En la tarde Después de almorzar A A transmitir En la de Estados Unidos ¿Ok? Ahorita voy a seguir jugando En la de Sudamérica Normal Y después en la tarde En la otra En la que Me has creado Igual voy a ver Los mensajes Ahorita Entro un ratito Para ver Asesinato doble Asesinato triple Vale Nos han bajado Esta Acá la gente Se pone muy Muy asada No saben jugar En paz No saben jugar En paz Gracias Por tu like Muchísimas Gracias Así es Vamos a darle Creo que se lo bajaron A ese Si desprendemos Electricidad Vale No veo a nadie Ay wey Entra Entra No Primera sangre Ale Pese No pese Asesinato doble ¿Qué pasó Oscar? Dijiste que le íbamos a pasar Super cool Pero parece Nos están bajando Más rápido Que antes Sipi Sipi Sigue así Nos están bajando Más rápido Que antes Entonces No entiendo No 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 puedo ir por acá Porque no es la fama Yo sé que la fama Le puedo pegar de lejos Pero esta sí No sé Esta no creo Gracias Por darme Sin mi consentimiento No wey No wey Ya no me voy a seguir Yendo por el techo Ya no me voy a seguir Yendo por el techo Ya no me voy a seguir Yendo por el techo Ah Ahí se bajaron A este También Vale Corre 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 Corazón De los dos Tú siempre Fuiste El más Velaz Corre Corazón Corre Corazón Corre Corazón Corre Corazón Vale Asesinato Doble Tienes que bajártelo Shadow Tienes que bajártelo Tienes que bajártelo Brode Todos dependemos de ti Todos dependemos de ti En este momento Asesinato Doble Todos dependemos de ti En este momento Mejor no Mejor no Chicos Si sigo perdiendo Si pierdo esta Literal Esta va a ser Última partida De ahorita Ya me vuelvo A conectar En la tarde Pero si la vuelvo A perder Porque de verdad Que estoy cansada De perder La partida Estoy muy cansada Vamos Vamos Vale Steven Gracias Literal Si Pierdo esta partida Chicos Me retiro Por un rato Ok Porque de verdad Que perder tanto Como que me De verdad Hay puesto Primera sangre Asesinato Yo creo Yo creo que el destino No quiere que yo me vaya El destino No quiere que yo me vaya No quiere que yo me vaya El destino Siempre me hago el contento Pero no me parece Me dijiste Que te vas Oh lili Oh lili Orale Mejor no me voy para allá Para medio ocultarme Vale Vale Oye 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 Voy a curarme Primera sangre Hola Jonathan ¿Cómo estás? Jonathan Frago Chicos Recuerden dejar ahí Su último Left free Era los 30 Como ya les dije Hemos perdido Eso no me hace feliz Para nada Para nada Me hace feliz Así que Lo que voy a hacer Chicos Es ya Parar la transmisión Ahorita Y seguir en la tarde Lo más seguro Es que el de la tarde Siga con la región De Estados Unidos Para que podamos Este Jugar un rato Igual 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 Creo que lo voy a hacer Por la cuenta De YouTube Para que vayan Y se acerquen Para que juguemos Un rato Así que ya saben Chicos Los quiero Un montón Se me cuidan Gracias Jan Por siempre estar conectado Gracias Sigue estudiando No seas flojo Jeje Los quiero Bye bye Nos vemos en un rato más Chicos Cuídense . ¡Gracias!